Música Clásica Lo vas a disfrutar desde tu casa Durante 8 años Se realizaron estos eventos El último concierto Fue en 2015 La música eleva el estado de ánimo E inspira el movimiento Por eso, en vísperas de Navidad Tenemos el agrado de presentar A la Orquesta Sinfónica Municipal Una iniciativa del Municipio de Florencio Varela De su Intendente, Andrés Watson Junto a la Secretaria de Cultura Deportes y Recreación Julieta Pereira Hoy, en esta noche Se encuentran presentes El Subsecretario de Cultura Mauricio Rodríguez El Director General de Cultura Gustavo Ginoy Y el Director de Actividades Musicales Leandro Saborovni 50 músicos Bajo la dirección del maestro Darío Domínguez Odo Nos van a deleitar con su música Además, escucharemos A la soprano Brenda Correa Y el tenor Gastón Searvino Será la primera presentación De este año De la orquesta Queremos aclarar Que este evento se realiza Cumpriendo los protocolos De distanciamiento social Y sin público Nos dará la bienvenida El Director Ejecutivo Del Hospital El Cruce El Doctor Ariel Saiz De Quimino Buenas noches A todas y todos Hoy, con mucha alegría Podemos anunciar que Vuelven los conciertos En los jardines De alta complejidad Néstor Carlos Kirchner El Cruce Se presenta la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela Luego de 5 años Sin conciertos en el hospital Los jardines vuelven A vestirse de fiesta Con la presencia De más de 50 músicos Integrantes De la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela Bajo la dirección Del Maestro Darío Domínguez Es una iniciativa Del Municipio De Florencio Varela Y por eso Queremos agradecer Al Intendente Doctor Andrés Watson Y a la Secretaria De Cultura, Deportes Y Recreación Del Municipio De Florencio Varela Julieta Pérez Después de un año difícil Vamos a disfrutar juntos De este concierto Con una orquesta Que nos enorgullece Desde la dirección Del hospital Queremos dejarles Un mensaje De felicidad Para las próximas fiestas Y pedirles Que entre todos Ayudemos a cumplir Las medidas Para frenar El avance De la pandemia No nos descuidemos Hagamos unos cosas más Esto aún No termina Les mando Desde acá Un fuerte abrazo Y los dejamos Con los artistas Muchas gracias Y los dejamos ¡Gracias! 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 La noche que se va, suenan toques de campanas a sus ecos al torretal. En el torretal al viento caen, en el torretal un son de gloria, anunciando el niño Dios en el alba de Belén. Es la vida, es el amor, es la paz, es el salvador. Dulces ecos de alegría, viven frances al pañer, suenan toques de alabanza, ha nacido el niño Dios. Din, don, don, al viento caen, din, don, don, un son de gloria, Anunciando el niño Dios, alegría de vivir. Ha nacido en el portal nuestro rey Dios del amor. La noche que se va, suenan toques de alabanza, ha nacido el amor. Cuando mueren las estrellas en la noche que se va, Suenan toques de campanas, van sus ecos al cortar. Din, don, don, al viento caen, din, don, don, un son de gloria, Anunciando el niño Dios en el alba de Belén. Es la vida, es el amor, es la paz del salvador. Din, don, don, al viento caen, din, don, un son de gloria, Anunciando el niño Dios, alegría de vivir. ¡Gracias! 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 Si es nuevo a ti, ilumina con tu luz al niño Dios del amor, alegría en el mundo ya Jesús nació. Alégrate, Jesús nació, oh mundo, alégrate. Gracias. Libriamo, libriamo, negli eticanici che la meresa infioda, e la fucce con fucce voluna sinnebria voluta. Libriamo, nel dolce freddit che suscita l'amore, poiché quello che ho alcalde, onnipotente va. Libriamo, amore, amore, quel caldici più caldiva ci avrà. No, 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 no. Tra poi, tra poi, saprò di me, te direi del terzo mio gioconto, tutto fallega, frío nel mondo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, bueno, como tenor en Florencio Varela, bueno, yo soy tenor Gastón Yermela, que reconoció el dúo lírico, ¿no? Florencio Varela y los hermanos Yermela, para mí es un gran honor realizar este concierto después de muchos meses de la pandemia, ser convocado por la Orquesta Sinfónica Municipal, junto al Gran Maestro Sodo, la Soprano Brenda, que hoy está aquí, y bueno, para mí es un honor y bueno, que se siga dando el arte en Varela, ¿no? llevarle la Sinfónica a Varela y la Ópera, y bueno, hicimos un concierto navideño, así que bueno, de mi parte, desearle a todos una muy feliz Navidad. Bueno, yo pertenezco al área de artistas de la Secretaría de Cultura y la última vez que había cantado fue justamente el año pasado en la gala de fin de año de la orquesta. Después tuve algún que otro evento, pero lírico fue lo último, así que sí, extrañaba un montón. Un año difícil, pero bueno, realmente una alegría poder estar acá y disfrutar esta hermosa orquesta que tenemos los varelenses y poder regalarles un poquito de nuestro arte, así que súper contenta. Es una llegada de a poquito empezar de nuevo a entrar a los hogares y que la gente empiece a ver que, bueno, que la música sigue, que siempre es algo importante poder nutrirnos de algo que nos gusta, que nos alegra, porque más allá de que uno pueda cantar o no, la música siempre te transmite algo lindo, un lindo recuerdo, te hace salir de momentos difíciles, así que yo, agradecida de poder formar parte de este hermoso equipo y poder llegar a la gente, la verdad que sí. Tocar individual en casa es una cosa, pero bueno, un grupo extrañaba. ¿Cómo salió? Bien, re bien. Bien, bien, me parece. ¿Desgustó? Sí, sí, sí. Es raro después de mucho tiempo, pero... Estuvo bueno, estuvo bueno volver. Bueno, la verdad que una alegría de poder reunirnos, de hacer música otra vez. Nos habíamos visto por última vez, el 12 de marzo, con un ensayo general que no pudo hacerse el concierto. Había quedado ahí trunco, un trabajo enorme. Y ahora, bueno, si bien obviamente no es posible tener muchos encuentros para ensayar y demás, por los cuidados sanitarios que debemos tener, pudimos trabajar sobre un repertorio conocido de la orquesta y tener este privilegio de encontrarnos para hacer música antes de que se termine el año. En un año que nos faltó encontrarnos, ¿no? Pero la verdad que una alegría y una alegría poder hacerlo aquí en el hospital, donde hacía un tiempo que no lo hacíamos. Y esperemos que este sea el puntapié de una nueva etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!